hola qué tal teje este top en un 2x3 vamos a necesitar 25 gramos de estambre este estambre se llama brisa vamos a necesitar un gancho de acero inoxidable de el doble cero un segurito y unas tijeras comenzaremos a tejer aquí dos cadenas muy reforzadas y a partir de aquí vamos a empezar a contar 120 cadenas 1 2 3 4 aquí ya tengo la tira de 120 cadenas voy a continuar tejiendo aquí voy a tomar una lazada y voy a tejer en lo que es la tercera cadena aquí voy a tejer un punto vareta así en el mismo lugar voy a tejer otro punto vareta en total debo tejer en el mismo lugar tres puntos vareta que originalmente como teníamos dos puntos dos cadenas que dejamos al inicio cuentan como si fuera una vareta o sea que en total aquí tenemos cuatro varetas vamos a continuar tejiendo dos cadenas porque vamos a dar altura la siguiente vuelta vamos a voltear nuestro tejido de esta manera tomamos una lazada y vamos a iniciar en el primer punto que es éste porque vamos a hacer un incremento en el mismo punto aquí voy a tejer un punto vareta continuaré tejiendo puntos vareta todo este top va a ser tejido con puntos vareta así que en el siguiente punto voy a tejer un punto vareta en el siguiente un punto vareta y en el siguiente que serían las dos cadenas que tejimos para dar altura voy a tomar la cadena de arriba que sería la segunda cadena tomó los dos hilos y aquí voy a tejer dos puntos vareta ya tejí uno voy a tejer en el mismo punto otro punto vareta aquí es muy sencillo lo que vamos a hacer vamos a ir haciendo un incremento al inicio de la vuelta y al final de la vuelta o sea que aquí iniciamos con dos cadenas siempre a las vueltas las vamos a iniciar con dos cadenas volteamos nuestro tejido y en donde salieron las dos cadenas ahí vamos a tejer un punto vareta si no estuviéramos haciendo incrementos no tejeríamos el punto aquí pero como estamos incrementando un punto al principio y un punto al final por eso ponemos aquí el punto vareta continuamos en el siguiente punto con un punto vareta en el siguiente con un punto vareta aquí como estamos viendo el revés del tejido es muy fácil identificar dónde va el siguiente punto que en este caso es en el agujerito que se ve en cada uno de los puntos vamos a tejer un punto vareta y cuando lleguemos al final de la vuelta que aquí ya no se ve el orificio como se ven estos porque aquí fueron las dos cadenas que tejimos para dar altura aquí es donde vamos a tomar la segunda cadena que es la que queda en la parte de arriba dejando dos hilos arriba del gancho aquí tomamos lazada y tejemos aquí un punto vareta tomamos lazada y en el mismo punto vamos a tejer otro punto vareta de nuevo dos cadenas para dar altura volteamos el tejido y continuamos con un punto vareta al inicio y un punto vareta en cada uno de los siguientes puntos básicamente así vamos a continuar los incrementos y así es como estamos generando este triángulo que nos va a servir como top para nuestro traje de baño nada más es recordar que en el inicio en el punto donde estamos dando altura ahí mismo vamos a tejer el punto vareta para que nos queden dos juntos al inicio y al final donde están las dos cadenas que tejimos en la vuelta anterior bueno en la puerta en la cadena de arriba aquí vamos a tejer dos puntos de vareta juntos así vamos a continuar miren aquí llevo esta sería una dos tres esta sería la cuarta vuelta vamos a continuar tejiendo hasta completar 18 vueltas ya estoy terminando aquí esta última vuelta que es la número 18 dejo mis últimos dos puntos vareta en el mismo lugar que sería la segunda cadena así y tejo aquí una cadena muy reforzada otra cadena muy reforzada y entonces corto mi hebra corto aquí el estambre con esto ya tenemos lo que es una parte del busto ya sólo nos falta tejer una segunda parte igual que hicimos esta vamos a tejer una segunda parte bueno ya tengo aquí mis dos partes para lo que es el bra y aquí para unirlo pues hay diferentes maneras yo aquí les voy a dar lo que es la más sencilla y lo que vamos a hacer ya teniendo nuestras dos partes voy a tejer un cordón que va a pasar por las dos partes de lo que es esta lo más ancho de los triángulos este cordón lo voy a tejer voy a tejerlo con el mismo estambre y el mismo gancho comienzo aquí igual con mis dos cadenas muy reforzadas y voy a tejer aquí una cantidad de doscientas cuarenta cadenas que equivale al doble de la cantidad que estamos tejiendo del largo del cordón del cuello esto voy a tejer la cantidad entonces aquí voy a tejer doscientas cuarenta cadenas una dos tres cuatro cinco ya tejía aquí doscientas cuarenta cadenas esta tira pues es de acuerdo al ancho que ustedes necesiten yo también no la hice muy larga quiere decir que en la parte de atrás no va a colgar tanto pero para que ustedes también se den una idea hay personas que con la simple cadena ya la usan de esta manera y no tejen más para mi gusto pues se me hace como que cala un poco porque a la hora de apretar el cordón o de jalarlo pues ciñe entonces para que nos nos lastime menos yo aquí voy a tejer dos cadenas para dar altura a una vuelta de medios puntos aquí en la tercera cadena estoy encajando y tejiendo el primer medio punto y luego continúo en cada una de las cadenas tejiendo medio punto y medio punto hasta tejer todo esto cuando estoy tejiendo aquí pues me estoy llevando la cadenita parejita que no se tuerce el tejido porque si está torcido cuesta trabajo tomar el punto entonces nada más procuren que esté derechito el punto para que también no dejen pasar ninguna cadenita y les quede el cordón del mismo largo voy a continuar así para que me quede el cordón de este ancho con medio punto hasta terminar todas las cadenas aquí ya estoy terminando la vuelta solo me quedan estos tres puntos a tejer y pues es básicamente todo está este último punto así termino aquí con dos cadenas muy reforzadas igual puedo pasarlas aquí y hacer un punto deslizado para que quede como terminado aquí aquí voy a tejer aquí sólo hay que ocultar estas hebras entre el tejido ya sea con este gancho o con uno más delgado y pues miren las puntas quedan de esta manera así ahora lo que necesitamos hacer va a ser vamos a pasar el cordón yo voy a utilizar un segurito para que me sea más fácil poniendo nuestro traje de baño así las dos piezas yo lo que procuro hacer es que en la última vuelta quede siempre para el mismo lado lo que es el lado derecho miren quizá ustedes no lo aprecien mucho aquí pero ya ustedes ven cómo quieren que quede si quieren que queden donde cortamos la la hebra que quede a los costados como sea igual esta hebra se va a ocultar pero bueno vamos a comenzar aquí pasando nuestro tejido si lo tenemos así los dos triángulos deberán ir así yo aquí voy a comenzar dejo el primer punto abajo y paso por uno y uno quiere decir que voy a pasar por abajo y por arriba por abajo y por arriba aquí el punto no está tan abierto entonces como a ustedes les parezca más fácil si pasar por abajo y luego pasarlo por arriba y lo van recorriendo esto se va a ir recorriendo aquí porque aquí es donde va a quedar plisada esta vuelta nada más les sugiero que a la hora de recorrerlo pues de que este tejido no quede torcido para que les cueste menos trabajo a la hora de estar ajustando el top aquí vamos a pasarlo por este igual aquí ustedes pueden pasarlo por dos cada dos o cada uno así lo voy a pasar por cada uno de los puntos hasta llegar aquí aquí estoy llegando a lo que es el final de esta orilla quiero mostrarles aquí si nosotros hacemos el plisado pasando uno y uno bueno aquí a la hora de jalar puede quedar más ajustado o más plisado ya es de acuerdo a como ustedes lo quieran o de acuerdo al tamaño del gusto entonces aquí a la hora que lo pasamos lo vamos a pasar también por este otro que nos quede del mismo lado por ejemplo también aquí yo lo voy a dejar separado pero ustedes si quieren que quede junto bueno en donde nos quedan dos o tres puntos ustedes aquí por ejemplo si si es el el segundo pues lo pasan y lo encima en lo que es el segundo de aquí y luego lo van este intercalando o el primero ya ustedes ven de acuerdo a como quieran que les quede el estilo yo aquí les doy esta idea pero pues seguramente podrán ustedes considerar varias modificaciones que les podrán ser muy útiles este bra es aplicable a dama a niña a bebé incluso pues de acuerdo a la talla que ustedes quieran ella nada más la altura del la altura del triángulo que ustedes consideran aquí voy a continuar y así es como nos queda miren es lo que les decía que aquí nos queda separado para que ustedes vean el escote que quieren tener si no los separan les va a quedar así este terminado cuando somos bueno que hay que a quienes les gusta enseñar mucho y hay a quienes no les gusta enseñar tanto entonces aquí ustedes van a definirlo aquí ya quedó y pues básicamente es mostrarles que los cordones quedan pues más o menos a la misma distancia entonces ya con esto vamos a ver cómo nos queda en realidad hay muchas formas muchos estilos muchos detalles que le podemos incluir aquí yo les muestro nada más lo básico para que con esto ustedes puedan ir avanzando y pues en su ida a la playa que se luzcan con varios diseños con este largo de los cordones pues así es como queda amarrado pero en realidad pues es como a cada quien le guste si le gusta este estilo que es con medio punto también lo pueden aplicar en lo que es el cuello y tejerle su medio punto a lo que son los tirantes que van también al cuello gracias por estar aquí que estén muy bien hasta la próxima y